Bueno, nosotros venimos de la localidad de Galvez. Yo soy director del Coro de Niños y Adolescentes de esa localidad. Este espacio funciona desde el año 1975 y este año estamos abocados a la 40 edición de nuestro Encuentro Coral. Y para nosotros es un enorme placer enterarnos de que ha comenzado este proyecto ya hace un tiempo aquí de la mano de Liana Sechi, es compañera de muchos años también, así que encantadísimos de estar por primera vez en esta querida localidad. ¿Cuál es la importancia de despertar este apego a las expresiones artísticas desde tan temprana edad en esta oportunidad a través del canto coral? Bueno, más allá de las bondades que tiene el canto en sí como expresión artística, como el canto, como aquello que moviliza aquellas cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, digamos, si se quiere, ¿no? Con lo sensible. Hay cuestiones también de valores que tienen que ver con la solidaridad, el compañerismo. Esto es una actividad de conjunto, es decir, una actividad que los chicos construyen de manera colectivamente, donde cada uno es importante y donde cada uno hace su aporte. Y en ese aportar lo hacemos a partir de la individualidad, es decir, a partir de las diferencias podemos construir algo en común. Más allá de que alguien pueda ser un poco más entonado, menos entonado, que sea precisa, rítmicamente más preciso o no. De hecho, nuestro coro también es bastante heterogéneo respecto de las edades, porque hay niños que están arrancando la escolaridad primaria y que comparten el mismo espacio con a lo mejor adolescentes que ya están a mitad del recorrido de su escuela secundaria. La última, ¿cómo se elige el repertorio? Digo, porque son edades donde también tienen seguramente su impronte y quieren determinado tipo de música. ¿Cómo se va? ¿Si es que hay un consenso o hay una bajada de línea propia de la autoridad máxima corral que es el director? Mirá, dos cosas. Uno trata, por una cuestión pedagógica, de respetar, obviamente, el interés de los chicos y todo ser respetuoso de las etapas de los niños. Así que siempre la selección del repertorio está atravesada por esa cuestión. Pero aunque es una actividad de niños, también es una actividad donde a ellos se les exige, por expresarlo de alguna manera, de cierta disciplina. Porque a pesar de que es una actividad de niños, es una actividad infantil, no deja de ser también la actividad coral una actividad de producción cultural. Es decir, lo que tenemos que mostrar es un producto artístico que sin disciplina, sin compañerismo, sin estudio, es muy difícil ir progresando. Nosotros llegamos hasta aquí con la responsabilidad de representar a Galvez, que es capital nacional del canto coral. Y que es una ciudad que tiene una tradición coral de muchos años, de mucha trayectoria, y constituye uno de los patrimonios de la ciudad. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros somos de San Martín de las Escobas, yo me llamo Pilar Deicas, y Mariana Liria. Y están en la dirección coral hace cuánto tiempo? Esta formación es muy reciente, empezó casualmente, porque en realidad dirigimos el coro de adultos, y a partir de algunos encuentros, los hijos de nuestros hijos y nietos, empezaron a cantar y conformamos este corito que es muy nuevito. ¿Hace un año? Sí, un añito, nada más. Bueno, ¿cuál es la importancia de la expresión coral en conjunto? ¿La expresión artística a través del canto en conjunto, así de manera coral? Sí, el coro siempre es una actividad muy linda, porque vos tenés que trabajar con otro, tenés que respetar los tiempos del otro, expresás junto con el otro. Siempre la música de por sí ya es eso, pero hacerlo en conjunto te enseña también a esperar a los demás, a trabajar junto con otro. La verdad que los chicos lo disfrutan un montón, bueno, y nosotras también, por supuesto. ¿Es muy heterogéneo el coro en cuanto a edades? No, 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 tenemos muchos chicos chiquitos, las más grandes están en quinto grado, y de ahí para abajo. Desde once hasta siete, te diría. Cuatro, tenemos uno de cuatro. Ah, tenemos uno de cuatro, un infiltrado de cuatro. ¿Es un coro comunal? ¿Es un coro solventado por el Estado, por el Estado local? Sí, sí, es un coro comunal, de la comuna de San Martín de las Escobas. Es importante que los Estados se metan de lleno en las expresiones artísticas, ¿no? Porque la autogestión sí nos es mucho más cuesta arriba. Sí, seguro. Porque eso permite que todos los chicos que quieran venir puedan hacerlo, y que el tema de la cuota o el gasto de la actividad no sea un impedimento. Aquí me pongo a cantar, y aquí canto la primera, y en cantar la segunda, cantaré la que yo quiera. Un barco veo de mí, por el alto de la mar, de la mar. Yo soy Eliana Sechi. Y bueno, yo soy Tamara Vincente. Bueno, qué hermoso desafío esto de un encuentro coral en San Carlos Norte, una expresión artística conjunta. Absolutamente. Es un gran desafío que asumimos con mucha alegría, porque es un pueblo muy pequeño, pero tenemos el orgullo de contar con un coro de niños propio. Este es el tercer año que estamos desarrollando nuestras actividades, gracias al inmenso aporte que hace la comuna en todos los sentidos, y también gracias a nuestros chicos, a sus familias que ayudan también en todo momento, y a mucha gente que está siempre colaborando, gente del pueblo, la gente del Club Mitro también, que siempre nos prestan la ayuda necesaria. También Vivi, desde la comuna, no me quiero olvidar de nadie. Yo charlaba con otros directores del coro, qué importante que los estados comunales, municipales, se introduzcan de lleno y participen y fomenten este tipo de expresiones artísticas y culturales. Tal cual, tal cual. La verdad que es hermoso poder compartir con otros coreutas, con otros grupos corales, y poder compartir lo que es el canto, que bueno, es lo que nosotras venimos trabajando desde ya hace tiempo. ¿Cuántos se integran, cuántos niñas y niños se integran en el coro de ustedes? En el de nosotras, aproximadamente 12. Pero van variando, hoy tenemos algunas enfermuchas. ¿Es un coro nuevo, es un coro relativamente joven? Es un coro relativamente joven que surge tras la pandemia, en 2021, cuando empiezan, justo hace dos años, en septiembre, cuando empiezan a abrirse un poco las actividades nuevamente, desde la comuna local nos llega esta inquietud de poder armar un coro de niños, así que con Tamara asumimos ese compromiso, insisto, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, y la idea es siempre poder seguir. Uno se alegra de que haya no solamente coros, sino también otras expresiones. Anoche en nuestro pueblo fue anfitrión, también un hermoso encuentro de danzas folclóricas, también hay movidas en muchos sentidos y eso es lo importante. La última, si hay niñas o niños o papás que están escuchando esta entrevista y dicen estoy a tiempo, a mi hijo le gusta cantar, quiere, me parece que va por ahí el camino, ¿están a tiempo todavía aún? Sí, siempre están a tiempo. Nosotros nos hallamos en el Centro Cultural de San Carlos Norte, frente a la plaza, los días miércoles a las 5 y media de la tarde, los esperamos a todos.